Es que las autoridades de la región metropolitana entregaron recomendaciones de seguridad, esto para quienes van a subir la nieve y a los sectores precordilleranos durante esta temporada, pensando también en que están las vacaciones de los niños. Vamos a conocer más detalles, tomamos contacto hasta ahora con Jimena Gindel. Hola, ¿qué tal Viviana? Muy buenas tardes. Tú lo decías, efectivamente me encuentro en el kilómetro 12 de Farellones, lugar donde hemos podido ver durante la mañana cómo distintos vehículos han estado llegando para poder disfrutar lo que para muchos ya, muchos niños y muchas familias, significa el inicio de sus vacaciones de invierno. Hemos visto que las personas están llegando en masa hasta este lugar, muchos para poder hacer algunas actividades recreativas, otros para poder realizar todo lo que significa con el esquí, el snowboard, acá en este sector en específico, pero las autoridades estaban preocupadas frente a lo que pueden ser las personas que vienen por primera vez a este tipo de lugares, pensando en las recomendaciones, no solo recomendaciones de seguridad, ya sea como las cadenas, que son esenciales a partir ya del kilómetro 9 en este sector, sobre todo para subir y pensando en lo que significan los vehículos que se pueden resbalar, sobre todo cuando existe mayor cantidad de nieve en la mañana, más temprano, en los distintos sectores. Pero estuvieron distintas autoridades acá en este lugar para poder dar a conocer cuáles son las recomendaciones de seguridad y cuál iba a ser el plan de trabajo, sobre todo pensando ahora en esta época de inicio de vacaciones de invierno. Escuchemos las palabras del Intendente Metropolitano. Todos los años crece el número de personas de Santiago que va a conocer la nieve. Hay gente que va todos los años, pero hay gente que hoy día va a descubrir la nieve. Hay muchos santañinos que nunca han subido y que en la medida que ya tienen un vehículo, que ya conocen las rutas, que las rutas están más habilitadas, deciden ir a conocer la nieve o hacer caminatas. A esa gente que no está habituada a la cordillera le hacemos el llamado a prepararse y a tomar precauciones. La nieve y la cordillera son un lugar maravilloso para disfrutar, pero no hay que confiarse y hay que tomar las precauciones del caso. Bueno, Viviana, ahí escuchamos entonces las palabras del Intendente Metropolitano hablando de las recomendaciones, cuáles eran las precauciones que tenían que tomar las personas, sobre todo si venían por primera vez acá a la montaña para poder ver todo lo que significan las actividades recreativas que la puedan disfrutar realmente pensando en estas precauciones. Como lo decía también, por ejemplo, revisar cómo va a estar el clima en la montaña cuando ellos van a decidir venir a poder pasar las vacaciones de invierno a este tipo de sectores. Pero para poder conocer más detalles me encuentro en este momento con Rodolfo Saez del Cuerpo de Socorro Andino. ¿A quién le vamos a preguntar, Rodolfo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que hay que tomar en cuenta, sobre todo para las personas que vienen por primera vez a la montaña? Bueno, en primer lugar, el sistema de traslado, en caso de que ustedes viajen en vehículo, es la utilización y el portal cadena. Saber instalarla, saber que estén en buen estado, llevarla en buen estado y los vehículos que también tengan una buena mantención mecánica. En relación a lo que es la persona misma, una buena ropa de abrigo, si no están acostumbrados a la altura, les conviene irse hidratando a través del camino, en este caso, por ejemplo, para los centros de esquí que están en una altura aproximada de 3.000 metros, para evitar así la sintomatología de mal de altura previo. Lo otro es jamás apartarse de la ruta, de los caminos que están debidamente señalizados, de las pistas de esquí, o hacer actividades que sean un poco arriesgadas para su propia salud y seguridad personal. Rodolfo, vemos que existen varios implementos que están aquí a tu espalda que tienen que ver con algunas de las cosas esenciales que tienen que ver directamente con las personas e implementos, no solo para las personas, sino también las cadenas. Si nos puedes contar un poco lo que podemos ver ahora en la imagen. Correcto, por ejemplo, el cuerpo socorro andino que está compuesto por puros voluntarios, donde tenemos acá tres socorristas activos, tenemos primero el tipo de vestimenta, cada uno de ellos tiene una implementación que lo abriga del frío, que está compuesto principalmente, son tres capas, de las cuales la última es la impermeabilizante, la externa. Abajo tenemos equipamientos, por ejemplo, que son zapatos, las polainas, zapatillas trekking, tenemos acá, por ejemplo, palas para la nieve, palas para barro, piedra, saco de bíbar, saco de dormir especiales, raquetas para la nieve, bastones de traslado, piolet, mochilas que hay de diferentes capacidades o tipos que llegan hasta los 90 litros. Allá tenemos toda la parte de atención de paramédicos, en donde está nuestro especialista Robinson, que les puede explicar un poco más específico en algunos casos para qué sirve cada una de estas implementaciones. Rodolfo, preguntarte específicamente, vemos que también están acá las cadenas que tienen que ver, que las personas las tienen que colocar en los distintos vehículos, si nos puedes mostrar y contar cómo se deben colocar las cadenas para que entonces la gente sepa de qué forma tiene que colocarlas, porque tú nos decías que existía una forma específica y que tenían que tomar todos los recuerdos posibles. Claro, por ejemplo, tienen que considerar que existen dos tipos de cadenas. Nosotros utilizamos una cadena mucho más especializada, la cual está compuesta, por ejemplo, con dientes o clavos, que tienen que, para poder instalarla, uno la extiende en el piso, deja los dientes hacia la superficie de tierra, y esta es la parte donde se tiene que posicionar la rueda exactamente. Una vez que se posiciona la rueda, debidamente dentro de esta, en el centro, se va a recoger y se juntan las zonas donde van a ir los seguros. Tiene que quedar bien tensada y bien ubicada dentro de lo que es el neumático mismo, para posteriormente tensar con un seguro especial y unir todas estas puntas para que no se vayan a salir las cadenas en el proceso de tracción y de traslado a los vehículos. Bueno, ahí escuchamos entonces, Viviana, lo que tiene que ver con las distintas recomendaciones. Ahí veíamos cómo Rodolfo Sáez, del Cuerpo de Socorro Andino, nos mostraba también de qué forma deben colocarse las cadenas en los distintos vehículos. Mucha gente que viene por primera vez a la nieve no sabe la forma en que deben colocarlas. Pueden quedar sueltas, lo decía él. Esto debe quedar completamente tensado para poder evitar, entonces, que puedan tener cualquier accidente cuando se dirijan a este tipo de lugares de recreación, sobre todo pensando en que quedan muy pocos días para que los colegios salgan de vacaciones de invierno y los niños quieran disfrutar, entonces, en los lugares más cercanos en donde puedan disfrutar de la nieve y también de todo lo que tiene que ver con los deportes, que tienen que ver directamente con este tipo de deportes de montaña. Viviana. Perfecto, Jiménez. Recomendaciones que nunca están de más. Gracias por el contacto.